En este segundo módulo abordaremos contenidos relativos a la documentación y a la incidencia internacional en materia de derechos humanos en general, pero específicamente en materia de la libertad académica y los derechos humanos vinculados a los entornos universitarios. Para esto haremos énfasis en algunos aspectos básicos en materia de documentación de violaciones de derechos humanos, por ejemplo, y aspectos medulares en materia de incidencia internacional. Andaremos un poco sobre los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, haciendo énfasis en los del sistema universal en el marco de las Naciones Unidas y específicamente en los relativos al sistema interamericano en el marco de la Organización de Estados Americanos. Haremos énfasis en experiencias prácticas de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, frente a un sistema o frente al otro o frente a actores de la comunidad internacional. Quiero destacar la intervención, por ejemplo, de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatores especiales en relación a la temática, pero además la intervención y participación de otros posibles representantes de órganos internacionales. Quiero además hacer mención a referencias específicas de los logros y desafíos en materia de la incidencia internacional sobre libertad académica y derechos vinculados a los entornos universitarios. Espero que disfruten en una experiencia de aprendizaje los contenidos de este módulo.